Gracias por continuar junto a nosotros aquí en The Latinos. Y estamos junto a Luis Bernal, amigo de la casa y candidato a la Junta Escolar del Condado Collier. Un condado que por cierto tiene un 47% de alumnos hispanos. Luis Bernal acaba de recibir un importante apoyo del Comité para el Buen Gobierno de Naples, una institución de mucho peso en nuestra comunidad. Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto como siempre, Hernán, gracias. Bueno, ¿qué significa este apoyo que acaba de recibir? Bueno, es interesante porque la organización es bien conocida en la comunidad, está desde 1991, pero yo no conocía a las personas. Entonces llega uno, son personas que tienen trayectoria de relaciones, de liderazgo en la comunidad y que están vigilando que haya un buen gobierno en nuestro condado. Ellos entrevistan a los candidatos y lo interesante no es solamente que una entidad como esta diga apoyamos a Luis Bernal para el Distrito 3, para la Junta Escolar, primera vez que lo hacen con un hispano, sino que tiempo después van a chequear, ve, este prometió hacer esto y esto, lo cumplió. Entonces hacen un monitoreo de que realmente haya consistencia entre las aspiraciones de los candidatos, las propuestas y lo que realmente hicieron en el tiempo. Más allá del apoyo, lo concreto es que estamos en una época de alianzas electorales y esto, este espaldarazo, este abrazo, significa mucho para la comunidad. Definitivamente la comunidad hispana, latina, debe tomar nota de que organizaciones de mucho peso en la comunidad, no importa que el candidato sea hispano, lo pueden apoyar, de hecho me han expresado su apoyo y eso es un indicativo de que entre nosotros, entre los hispanos, los latinos, hay personas con capacidad para posiciones de liderazgo. Queda aproximadamente, la votación es el 26 de agosto, pero la gente puede comenzar a votar en votaciones tempranas. Va a haber entre más o menos el 13, el 14 y el 23 de agosto, por eso es importante que todo el mundo, todos nos registremos para votar, chequeemos en el website de la Supervisora de Elecciones si estamos registrados y en qué precinto nos toca o si no, incluso se puede descargar de la web el formulario para hacer el registro para votar y llevarlo a las bibliotecas o llevarlo a la oficina de la Supervisora de Elecciones para estar seguros de que podemos votar en agosto 26. Es que hay que ser muy claro en un punto, uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo de cierta política estudiantil, pero cuando, si uno no se compromete, luego no se puede quejar. Definitivamente, esa es una razón, el poder del elector y la otra es que se trata de un candidato que representa a los padres de familia, sin ningún otro tipo de afiliación y que quiere llevar la voz hispana a la junta escolar. Bueno, recientemente ha recibido este apoyo, pero también durante la semana ha recibido múltiples apoyos de las fuerzas vivas de la comunidad, empresarios, trabajadores. Sí, definitivamente tuvimos un evento social el lunes, donde personas muy respetadas en distinto tipo de organizaciones, como organizaciones de servicios sociales, como líderes empresariales, como personas retiradas de los sistemas escolares, no solamente de Collier County, pero de otras partes del país, líderes de opinión, estuvieron presentes para conocer al candidato hispano, para respaldar y para darle su apoyo y para ayudarlo en lo que queda de la campaña. En síntesis y terminando esta charla, que le agradecemos mucho a Luis que haya venido esta tarde con nosotros, es momento definitivamente que los hispanos tengamos una voz en la junta escolar. Definitivamente, el poder está en nuestras manos, el futuro de la educación de nuestros hijos está en nuestras manos y el poder electoral, el poder de votar, está en nuestras manos para cambiar el futuro. Recuerde, si usted no vota luego, no va a poder quejarse. Tenemos nuestro capital, que es el más importante, que es el futuro de nuestros hijos y tenemos una salvaguarda, en este caso con una voz hispana, en la junta escolar. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hernán, siempre un gusto. Nosotros continuamos en DeLatinos y ya estamos junto a Alan, que tiene más información importante. Muchas gracias, Hernán. Vamos a ver ahora cómo van a ser los controles de tránsito en nuestra ciudad. Así que mucha atención, Three Oaks Parkway en San Carlos Park, River Ranch Road en Estero y el conteo número 3, donde va a estar el control de tránsito, va a ser en la Old US 41 en Bonita Springs. La policía le solicita a los conductores que respeten las señales de tránsito. Les recuerda, además, que textear y manejar es una de las primeras causas de accidentes de tránsito en las rutas del país. Llegó el momento de una pausa, pero volvemos enseguida con mucho más aquí en DeLatinos.